Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí en la décima región, dispuestos a adentrarnos en este maravilloso bosque nativo que es una de las reservas naturales más importantes de nuestro planeta. Me considero una persona muy afortunada de poder conocer y contarles todo lo que este ecosistema representa para el ser humano y para tantas especies de la flora y de la fauna. Pero, lamentablemente, también tengo que decirles de cómo es el mismo ser humano el que la está destruyendo día a día. Las innumerables especies de animales y plantas que a la Tierra le han costado cientos de miles de años en crear, el ser humano las ha destruido en solo algunas décadas de abusos irracionales. Algo que vergonzosamente sigue ocurriendo hoy en día, aquí mismo, en Chile. Se estima que hoy queda en el mundo solo un 20% de las superficies de bosques originales que llegaron a vivir en el planeta y a pesar de ello, la destrucción sigue avanzando implacable. Muchos científicos creen que en la actualidad el mundo está enfrentando la mayor ola de destrucción desde la desaparición de los dinosaurios. El 24% de los mamíferos, el 12% de los pájaros y el 14% de las plantas están hoy día en vías de extinción. Por todo esto, Greenpeace ha iniciado una agresiva campaña para detener la destrucción de los bosques en todo el mundo, denominada Los Siete Magníficos, en alusión a los siete principales bosques y selvas primarias u originales. El World Research Institute declaró que los bosques templados de Chile contienen por lo menos 50 especies forestales y más de 700 plantas que no se dan en ninguna otra parte del mundo. Greenpeace demanda a los organismos internacionales y a los gobiernos del mundo detener la explotación del bosque nativo. Greenpeace también demanda un comercio regulado, un comercio en el cual las exportaciones se realicen en términos sustentables, ecológicamente responsables. Y, finalmente, Greenpeace está demandando de los gobiernos que aporten los recursos pertinentes para que los productores forestales puedan conservar este recurso en el largo plazo. Para lograr que estas demandas sean aceptadas y aplicadas en defensa de lo que queda del bosque nativo, Greenpeace requiere que todos tomemos conciencia de este problema y exijamos los cambios necesarios para superarlo. Pero también es importante la ayuda económica a Greenpeace para que pueda seguir investigando, denunciando y proponiendo soluciones para salvar el bosque nativo. Si quieres ayudar, únete a Greenpeace como socio haciendo una donación mensual. Llama al número telefónico que está en pantalla o visita nuestra página web. Un pequeño aporte tuyo puede hacer una gran diferencia. Ayúdanos a salvar esta inmensa biodiversidad de los bosques nativos de Chile. Entre muchas otras cosas, los bosques influyen en el clima, regulando la evaporación del agua de los suelos y el volumen de las lluvias. Cobijan a un sinfín de especies de plantas, insectos y animales. Contribuyen a frenar el efecto invernadero, absorbiendo el anídrido de carbono de la atmósfera, entre otros varios beneficios. Si pensamos que el bosque nativo es simplemente un montón de árboles de distintas especies, estamos profundamente equivocados. En los bosques nativos de Chile podemos encontrar la segunda extensión más grande de bosque templado lluvioso del mundo. Se estima que la tala de bosque nativo ha dejado a más de 50 especies de animales del bosque templado del sur de Chile en peligro de extinción. Entre estos podemos nombrar al huemul, la guiña, la nutria de río, también conocida como huillín, el chucao, la ranita de Darwin, el tucutucu y el gato colo-colo. Además, hay 11 especies forestales en peligro de extinción, como el alerce y otras 26 están en categoría vulnerable. Por otro lado, debemos tener en cuenta que en el bosque habitan distintas etnias indígenas. Por ejemplo, los mapuches, los pehuenches, los huilliches, entre otros. Y para ellos, el bosque es parte de su cultura, de su religión, pero por sobre todo, de su modo de subsistencia. La ecoregión valdiviana es una zona de gran valor en términos de biodiversidad. Ha recibido un amplio reconocimiento internacional e incluso algunas organizaciones como la WWF, el Banco Mundial y el World Research Institute la han considerado una de las zonas más importantes para la reserva de la biodiversidad del planeta. Aquí se albergan árboles y animales únicos en el mundo como la imponente araucaria, el olivillo costero y el alerce. El pudú, que es el ciervo más pequeño del mundo y el monito de monte, que es el marsupial más pequeño que existe. Todas estas especies hoy se encuentran amenazadas de extinción, ya que la destrucción de sus hábitats naturales ponen en riesgo su conservación. Pese a que cada vez existe mayor conciencia sobre la gran importancia que revistan los bosques para mantener el equilibrio del planeta, estos continúan siendo amenazados. Específicamente en Chile, Greenpeace está trabajando en tres direcciones. Denunciando a las empresas que están destruyendo el bosque nativo, creando conciencia en la ciudadanía respecto a la importancia del bosque y su conservación. presionando al gobierno para que promulgue una ley que proteja al bosque, promueva su explotación sustentable, así como la adopción de criterios de certificación legitimados internacionalmente. Hazte parte de esta campaña para salvar los bosques nativos de nuestro país. Chile enfrenta muchísimos problemas ecológicos, pero este es uno de los más graves. Greenpeace está trabajando para encontrar una solución, pero sin tu ayuda no lo vamos a lograr. muchas plantas y animales únicos en el planeta podrían extinguirse si es que no hacemos algo ahora. Únete a Greenpeace como socio. Es la manera más efectiva de hacer algo por la conservación de nuestros recursos naturales. Llama al número telefónico que está en pantalla o visita nuestra página web. Con una pequeña donación mensual junto a la de miles de otros chilenos podemos hacer un mundo de diferencia. Este lugar es un bosque de pinos plantados por el hombre. El silencio que hay aquí es porque en estos bosques no hay vida. Carecen totalmente de las condiciones que le permiten al bosque nativo albergar una gran diversidad de especies. Si después de talar y sustituir un bosque nativo plantamos otro de pino, por ejemplo, obtenemos una plantación, un monocultivo forestal, no un bosque. Además, producto de la tala indiscriminada y de la sustitución de las especies nativas por otras de crecimiento más rápido para su explotación, claro, está como el pino o el eucaliptus, el suelo se erosiona, se acidifica y se degrada perdiendo su capa rica en nutrientes. Aquí no va a crecer nada más. Según la FAO, durante la década de los 90, Chile perdió al menos 100.000 hectáreas de bosque nativo por año, equivalente a la superficie de más de una cancha de fútbol cada cinco minutos. Debemos ser conscientes de que los bosques son la principal fuente de oxígeno para el planeta, que evitan la erosión del suelo producida por el viento y la lluvia y que su tala libera a la atmósfera el anídrido de carbono, fomentando con ello el efecto invernadero y por ende el calentamiento global de la Tierra. Cada vez que se destruye el bosque nativo, se reduce el patrimonio genético de la humanidad, pero por sobre todo se borra como si nada las posibles fuentes de medicinas y alimentos aún no explorados que sin duda ayudarían a las próximas generaciones. La exportación de chips o astillas a Japón es la actividad maderera que guarda relación directa con la destrucción del bosque nativo en Chile. En la actualidad, el 40% de los chips enviados a este país provienen del bosque nativo y el 60% restante de plantaciones de pino y eucaliptus. Greenpeace exige a las empresas forestales tomar conciencia de esta realidad y cambiar su estrategia de explotación. Existen alternativas y es nuestra misión incentivar a los grandes empresarios a optar por ellas. El Consejo de Manejo Forestal o FSC es un organismo internacional que certifica el manejo sustentable de los bosques. Es decir, este sistema de certificación pretende asegurar que los productos derivados del bosque nativo hayan sido evaluados de acuerdo a estándares sociales, ambientales y económicos que aseguren la conservación de la biodiversidad que en ellos habita. La lucha de Greenpeace para salvar los bosques y selvas del mundo no es una iniciativa reciente y ya ha logrado importantes progresos fuera y dentro de nuestro país. En 1995 el bosque ruso de Comí fue designado herencia mundial. En 1998 en Chile se lograron cambios radicales a los proyectos celulosa Valdivia, Trillium y Cascada. En 1999 la gran industria sueca de muebles Ikea decide no vender muebles de maderas nativas o que no estén certificadas. En 2001 el gobierno de British Columbia Canadá detiene la tala destructiva protegiendo el bosque templado del gran oso. En 2001 además con la ayuda de Greenpeace los indios Denny del Amazonas delimitaron su territorio y lograron el reconocimiento legal de este salvándolo de las compañías forestales. El mismo año el gobierno brasileño prohibió la tala de la caoba. Todo esto se ha logrado gracias al aporte de los miles de socios de Greenpeace alrededor del mundo. Son ellos quienes financian sus actividades ya que Greenpeace no recibe apoyo de gobiernos, empresas ni partidos políticos. De esta manera mantiene su total independencia que le permite actuar libremente. Greenpeace depende exclusivamente de personas como tú y como yo. Bueno y esperamos tu llamado o tu visita a nuestra página web. Como socio recibirás periódicamente información ambiental. Vas a poder trabajar como voluntario o ser un ciberactivista ecológico. Además te vamos a contar cómo es posible llevar una vida en armonía con nuestro medio ambiente. Si quieres ser responsable de los cambios que podrían hacer de este planeta un mejor lugar donde el hombre vuelva a vivir en armonía con la naturaleza hay una posibilidad. Únete a Greenpeace como socio. Ayúdanos a salvar el bosque nativo un orgullo nacional y un recurso único de este planeta. La responsabilidad de su supervivencia es tuya es mía y de todos los chilenos. de su supervivencia y de todos los chilenos. de su supervivencia y de todos los chilenos.